Hola, mi nombre es Yvonne, te doy la bienvenida a mi canal creado con inteligencia artificial para ser tu guía de Ebony. Comencemos. Ebony, ¿Cómo participar en la guerra por la ciudad del trono? Evento. La guerra por la ciudad del trono comienza cada fin de semana. En tiempo de guerra, los jugadores pueden reunir tropas de la alianza y capturar la ciudad del trono. Si la alianza captura la ciudad del trono, y la defiende con éxito de otras alianzas dentro de las cinco horas, el líder de la alianza recibirá el estatus de rey del servidor. Después de eso, la paz reinará en la ciudad hasta la próxima ronda de la guerra. Reforzamiento. Los miembros de la alianza pueden enviar refuerzos al propietario de la ciudad del trono durante la guerra. El número máximo de refuerzos está determinado por el nivel de embajada del propietario de la ciudad. Recompensa. El rey servidor recibe el paquete del rey y envía regalos a otros jugadores y les asigna títulos. Las modificaciones de títulos se restablecen después del comienzo de una nueva ronda de guerra. Títulos positivos. Prince, 10% de protección de tropas, 15% de ataque, 5% de velocidad de entrenamiento. Princesa, 30% de ataque en la ciudad, 10% de capacidad hospitalaria. Canciller, 10% de la producción de recursos, menos 10% del mantenimiento de las tropas. Guardia imperial, 10% de ataque y defensa, 15% de la vida de las tropas en la ciudad, 10% de velocidad de marcha. Sacerdotisa, tasa de recolección del 10% de todos los recursos. Científico, 15% de velocidad de investigación. Intendente, 15% de velocidad de marcha hacia los monstruos, 10% de velocidad de recolección de todos los recursos, menos 10% de mantenimiento de las tropas. General, 10% de ataque de todas las tropas, 5% de velocidad de entrenamiento, 10% de oportunidades de entrenamiento. Sacerdote, 10% de producción de todos los recursos, 10% de velocidad de curación, 5% de velocidad de transformación de las almas muertas de los soldados. Artesano, 15% de velocidad de construcción. Títulos negativos. Vagabundo, 20% de velocidad de marcha hacia los monstruos, menos 20% de producción de todos los recursos. Prisionero, 10% de defensa en la ciudad, menos 20% de velocidad de marcha. Traidor, menos el 10% de los puntos de vida de todas las tropas. Sirviente, menos 5% de ataque y defensa. Sirvienta, 10% de carga de tropas, menos 15% de velocidad de marcha, menos 10% de ataque. Pícaro, 10% de velocidad de marcha, menos 10% de ataque y defensa. Cascarrabias, menos un 10% de velocidad de construcción, menos un 10% de protección, menos un 8% de mantenimiento de tropas. Idiota, 10% de ataque, menos 10% de defensa y puntos de golpe. Boy Scout, mantenimiento del 10% de las tropas. Espero que te haya servido la información. Te invito a comentar el video. Quisiera leerte. Recuerda suscribirte y compartir. Los contenidos de este canal no son míos, sino nuestros. Sigamos avanzando juntos. En la descripción dejo mi correo por si quieres contactarme. Hasta la próxima.